Para nosotros fue muy importante, como sabés, SENASA tiene 14 regionales a lo largo de todo el país porque estamos divididos por regiones para las cuestiones operativas y administrativas pero en lo que es el conocimiento y el abordaje de las distintas temáticas cuando es necesario trabajar junto con otra regional todos somos del mismo organismo así que como te decía, la plaga estaba ausente en la región ellos venían trabajando, vienen trabajando hace más de 10 años en el tema, en toda la zona de Cuyo así que lo primero que hicimos fue pedir una colaboración, una ayuda allá por el mes de noviembre vino gente muy experimentada en todos los aspectos de la plaga no solo monitoreo sino también las técnicas de control y bueno, nuevamente esa semana nos volvieron a dar una mano, vinieron a la región volvimos a recorrer las zonas para elaborar la estrategia de control ahora de los próximos meses y además participar en la capacitación Tenía en dos aspectos el sector privado primero la capacitación fue muy muy nutrida la concurrencia sobre todo de técnicos del sector, algunos estudiantes y también trabajadores de las bodegas y de otros establecimientos vitivinícolas hubo cerca de 83 participantes lo cual fue muy interesante ver la preocupación por este tema y como bien dijiste, el día siguiente mantuvimos una reunión en el ámbito del Ministerio de Producción de Neuquén con las bodegas que están involucradas en la zona del Chañar y que es donde hemos tenido las detecciones de la plaga y donde esta temporada tenemos que hacer un abordaje conjunto de control y trabajar muy muy fuerte y unidos en eso porque es importante sobre todo evitar que esto se disperse hacia otras regiones hacia otra provincia como la de Río Negro que también tiene muchas hectáreas en producción de vit y fue una muy buena reunión donde ellos discutimos cuál es la estrategia de control, cuáles son las recomendaciones y sobre todo las responsabilidades de cada uno y sobre todo las responsabilidades de cada uno